La Palabra de Dios La Palabra de Dios Tenemos cuerdas en la garganta Se eleva muy bonito La oración, ¿verdad? La alabanza A ver Señor mi Dios Cante Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas Al oír tu voz En los potentes truenos Y de mirar Al sol en su sedil Entonces mi alma Exhala esta canción ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Entonces mi alma Exhala esta canción ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Diga gloria a Dios, hermano ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! ¡Aleluya! Gracias Señor Amén Abra su Biblia en San Juan Capítulo 20 Ahora le tocaba predicar a Timo Pero a veces les quito yo lugar A los predicadores Porque el pastor pues Tiene que salir mucho Voy a salir a cenar, hermanos Pero quiero que toda la iglesia Sepa que no Mi esposa y yo No nos andamos paseando Vamos a ir a arreglar problemas De las iglesias Asuntos que salen No niego que mi esposa De repente me dice Quiero almejas ahí De esas A mí no me gustan mucho Pero la llevo a una carretita Están ricas, ¿verdad? Y yo me como una tostadita De algo Pero no, no andamos de turistas Andamos pues en la obra Así que Timo Te toca el otro domingo Les digo Háganse un ladito Ahí voy Porque luego me dicen El pastor ¿Dónde está? Pues casi no predica el pastor Y hermanos Cuando hay muchas salidas Les digo a los predicadores Que me den oportunidad De predicar San Juan capítulo 20 Que Dios bendiga a todos Mis hermanos Que se dieron cita aquí Con nosotros Verso 1 Al 10 Y luego nos pasamos Al verso 19 Y en adelante Dice El primer día de la semana ¿Dónde le han puesto? Y salieron Pedro Y el otro discípulo Y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa Que Pedro Y llegó primero Al sepulcro Y bajándose a mirar Y bajándose a mirar Vio los lienzos Puestos ahí Y el sudario Que había estado Sobre la cabeza De Jesús No puesto con los lienzos Sino enrollado En un lugar aparte Entonces Entró también El otro discípulo Que había venido Primero Al sepulcro Y vio Y creyó Digan conmigo hermanos Vio Y creyó Amén Porque aún no habían Entendido La escritura Que era necesario Que él Resucitase De los muertos Y volvieron Los discípulos A los suyos Pero María Es decir Magdalena La del verso 1 Estaba afuera Llorando Junto al sepulcro Y mientras lloraba Se inclinó Para mirar Dentro del sepulcro Y vio A dos ángeles Con vestiduras blancas Que estaban sentados El uno A la cabecera Y el otro A los pies Donde el cuerpo De Jesús Había sido puesto Y le dijeron Mujer ¿Por qué lloras? Les dijo Porque se han llevado A mi señor Y no sé Donde le han puesto Cuando había dicho esto Se volvió Y vio a Jesús Que estaba allí Mas no sabía Que era Jesús Jesús le dijo Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando Que era el hortelano Le dijo Señor Si tú lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo llevaré Jesús le dijo María Volviéndose ella Le dijo Raboni Que quiere decir Maestro Jesús le dijo No me toques Porque aún no he subido A mi padre Más ve a mis hermanos Y diles Subo a mi padre Y a vuestro padre A mi Dios Y a vuestro Dios Vaya al verso 19 Hermanos Bueno Leamos el 18 también Fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos Las nuevas De que había visto Al Señor Y que él Le había dicho Estas cosas Cuando llegó La noche De aquel mismo día El primero de la semana Estando las puertas Cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo De los judíos Vino Jesús Y puesto en medio Les dijo Paz a vosotros Como les hubo dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Pase al verso 24 Pero Tomás Uno de los doce Llamado Didimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor Hemos visto Él les dijo Si no viera en sus manos La señal de los clavos Y me tiere mi dedo En el lugar de los clavos Y me tiere mi mano En su costado No creeré Ocho días después Estaba otra vez Sus discípulos Dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas cerradas Y se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Entonces Tomás respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Tomás Creíste Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Amén Padre Gracias por tu palabra Señor Tu palabra Va a alimentar Nuestra alma Tu palabra Va a alimentar Nuestro espíritu Porque no solo De pan Vive el hombre Señor Más de toda palabra Que sale de tu boca Bendice a tus siervos A tus siervas Reunidos aquí Señor Para considerar Tu preciosa palabra Y lo que vivieron Los santos hombres De Dios Que pudieron estar Tener el privilegio De andar contigo Bendito seas En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Amén Tome su asiento Hermano Aleluya Hemos estado Hablando de la fe Y vamos a seguir Hablando de la fe Si la Biblia Hubiera sido Hecho por hombres Totalmente Extraordinarios Sería muy difícil Que usted y yo Abrazáramos Estas verdades Porque Si siendo la Biblia Traída a la tierra Por hombres Comunes Como usted Y como yo Se nos hace A veces Difícil Abrazar Las verdades Que Dios Trajo a través De ellos El que yo Diga hermanos Que los hombres Esos De la antigüedad Eran igualitos Que usted Y que yo No es idea mía Elías Elías Era hombre Sujeto A las mismas pasiones Suyas y mías Igual Quiere decir que se enojaba Se desesperaba Le venía la duda También tenía amor Tenía cosas buenas Pero también tenía cosas malas Usted tiene cosas buenas Y cosas malas Yo también ¿Cuántos dicen amén? Pero aún así Se mueve El Señor En medio de nosotros Oiga Si dependiera De nuestras virtudes Arruinados Estaríamos Pero el Señor Le plasió usar A una María Magdalena A un Pedro A un Tomás Yo quiero hablarte De estos tres En esta mañana Para que tú veas La Porque quiero hablarte Otra vez De la fe La fe Está en hombres Ordinarios Unos Con una Nivel moral Y otros no tanto Pero había fe En ellos Y en este caso La personalidad de Pedro Era Muy especial Pedro para mí Y no sólo para mí Para muchos predicadores Era el hombre Rudo Aventado Juan Era el hombre fino Se puede decir De Juan Era prudente Y Sensible Y María Magdalena No era la madre de Jesús Era una prostituta Que había vivido su vida En el pecado Pero Cristo Pero Cristo en su gran Amor y misericordia Se encuentra con ella Le saca Ocho demonios La libera Y la hace Parte De sus discípulos Y la señora María Magdalena Estaba muy agradecida Y sabe que Le voy a decir algo Que quizá no le vaya a gustar a usted Pero es una verdad Y yo la veo La he visto también Dice el Señor Al que mucho se le perdona Mucho ama Y al que poco se le perdona Poco Ama Es decir que si usted tuvo una vida muy moral Y nunca Nunca anduvo de ratero Dice Bueno Cristo me salvó Le alabo Le alabo al Señor Y tiene una entrega Proporcional a lo que a usted Le hizo el Señor Así Pero hay gente aquí que anduvo Hermano En los callejones Allá Haciendo cosas malas Muchas de ellas Innombrables Pero Cristo también los salvó Y esos hermanos Hermano Te alabo Señor Y lloran y gritan Y aquí están dos Miren estos Y por eso son exagerados Por eso son Porque sienten que los levantaron Del De lo peor Perdóneme Pero es cierto verdad Entonces mira Ahí está un Pedro Un Pedro No era culto No era estudioso No era hombre de letras Dios llamó a un hombre de letras Más adelante Llamado Pablo Ese si era Coco Era Erudito Era Fariseo de fariseos Judío Circuncidado Pero no voy a hablar de Pablo Quiero hablar de Pedro De Juan De María Magdalena Y de Tomás Para que usted Y yo nos acomodemos A ver ¿Dónde? ¿Qué pollo aquí? No te desalientes La fe está en todo tipo de personas Y entonces Pedro No era culto Pero tampoco era un pecador No Era judío Se lo puedo yo comprobar Cuando él dice Pedro Levántate Le dijo la visión Mata y come No señor Nunca en la vida Dijo Jamás He comido cosa Inmunda ¿Quiere decir que guardaba la ley? Se esforzaba Honraba a su padre y a su madre Estaba En la ley No era un pecador de la cantina Mucho menos Juan Juan era más fino Los dos eran hombres de trabajo Eran Pescaban Estaban como en una cooperativa Eran Trabajadores Obreros Pero con una moral Más o menos Y el señor decide Dale las llaves del reino a Pedro ¿Por qué? Yo no sé Pero a Pedro A ti Te daré las llaves ¿Te imaginas hermano Pedro? Que Cristo le había dicho A ti Hoy No a Juan No a otro Sino a ti Te daré las llaves Pero ya cuando matan al señor Y todo Estaba escrito Heriré al pastor Y las ovejas serán Dispersas Hay mucha gente que piensa Que nomás Pedro Negó al señor Hermanos Todos lo negaron Del momento en que salen corriendo Todos Ahorita tenemos Ahorita tenemos al pobre de Pedro El que negó al señor Pero estudia la escritura Todos lo negaron Todos corrieron Todos fueron dispersados Pero Pedro Era el El más aventajado En cuanto a sostenerse Por eso le dijo el señor Satanás me los ha pedido A todos Pero yo he rogado Por ti Para que no te falte La fe Y una vez que pase Todo el vendaval Confirma A tus hermanos Entonces cuando Muere el señor María Magdalena No era apóstola Pero era discípulo Del señor Porque el señor Tenía miles De discípulos Y de esos miles Escogió Doce Pero ella Por haber sido liberada Perdonada Limpia Se sentía Muy metida Con el señor De tal manera Que fue una de las mujeres Que preparó Las hierbas aromáticas Para que fuera Preservado El cuerpo del señor Ella No le entraba Todavía la doctrina De que iba a resucitar Al tercer día La habían oído La habían escuchado Los había regañado Pero no les había entrado ¿Cuántas verdades aquí Las oyes Caño con avio Y no te entran? No te preocupes Así Igualitos Así Como eran ellos Así eres tú Y así soy yo Entonces La mujer No contemplaba Adorar el cuerpo O Lo voy a preservar Para que se levante No Ella decía Si ya se murió Nuestro profeta Por lo mínimo Que yo puedo hacer Lo mínimo Que yo puedo hacer Es preparar Unas hierbas Aromáticas Para mi señor Y luego pensaba Ya sé que se va Engusanar Como todos Pero con estas hierbitas El cuerpo de mi señor Va a durar Unos meses Más Y no quiero que apeste Era el señor Entonces quiero Embalsamarlo Ella Ella hermanos Dio todo Lo que una mujer Puede dar Ella no estaba Envuelta en la teología O en la profecía Pero Estaba comprometida En el corazón Probablemente Como se compromete Una mujer Y no se logra Comprometer Un hombre Porque cuando la mujer Ama Ama Bien ¿Cómo va a comparar yo Con una María Magdalena Perdonada? No logro Llegar a su sentimiento ¿Cuántas de las hermanas Comprenden lo que estoy hablando? Una mujer Si se Si se Si se desborda En ese tipo De atenciones Ahora escúcheme bien Llega ella Con aquel Con aquella Devoción A embalsamar El cuerpo Del señor Y descubre Que se lo han robado Según ella Entonces corre Y les dice A los que estaban reunidos Estaban escondidos Por miedo De los judíos Es decir Si mataron Al señor Nos van a caer ahorita Y también a nosotros Nos van a dar matarile Y dice la Biblia Que estaban escondidos Por miedo De los judíos Así que no ande diciendo Que el pobre de Pedro Se rajó Todos los se rajaron Perdone Pero lea bien la Biblia Y estaban así Entonces llega la mujer Se han llevado El cuerpo Del señor Y no sabemos Donde lo han puesto Y hermanos Todos se quedaron Paralizados De miedo Algunos de ellos Dijeron Si se lo llevaron Yo no sé Pero yo no salgo Y ni Juan salió Pero había uno aventado Había uno aguerrido Había uno valiente Que se llamaba Pedro Y cuando se quedó Oyendo En la noticia Dice la Biblia Que arrancó Ni siquiera les dijo Vamos Sino que se decide De una manera Como era él Bravero Se puede decir Bravero En el sentido mexicano ¿No? ¿Cuántos sabían Que Pedro era bravero? Pedro era bravero Le voy a recordar Un suceso Mire Se sientan los doce Judas también Y llega el señor Y se quita Se quita su túnica Agarra una toalla Agarra un Un lebrillo Y luego Le llega Llega con Llega con Vamos a decir Que llega con Juan Y le quita su sandalia Le dice Imagínese usted Hermano Cristo Jesús Pincándose delante De usted Para lavarle los pies Entonces Pero Juan En la finura De él Dijo El señor Me va a lavar Los pies ¿Y qué hizo Juanito? Nomás Cerró sus ojitos Así Avergonzado Y dijo Es el señor El señor Es el señor Y Jacobo Y todos Así medios Incómodos Ah pero Pedro Llega el señor Con Pedro Y dice No señor A mí no me lavarán Los pies Jamás Casi para decir Mira, 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 mira Es como decir No sé si ahí Se quiso dar un aire De De Falsa humildad Usted lo puede interpretar El caso es que dijo No te puedes humillar Señor ¿Cómo te vas a humillar Delante de mí? ¿Yo quién soy? Yo creo que todos Sentieron eso Pero el más bravero El más aventado El más atravesado Era él Y el señor Le tuvo paciencia Y le dijo Pedro Si no te lavaré los pies No tendrás parte conmigo Y luego dice Lávame también la cabeza Y las manos Y ya Quería que lo bañaran Primero Primero no me lave los pies Jamás Jamás Es una Es como un acto De Sí De falsa humildad O de Como diciendo No permito Que te rebajes así Y cuando ya le explican La teología Que era un acto De humildad Que era parte De la Azul Ah También la cabeza Dice También Dijo el señor Cálmate Hombre Cálmate Los que están limpios Ya están limpios No le dijo así No me dejas enseñar No me dejas explicar ¿Por qué te atraviesas Pedro? Pero ese carácter Era necesario Para levantarse Del vendaval Y confirmar A los otros Por eso Pedro sale corriendo No les avisó Ahí va corriendo Nada más que Pedro Estaba viejo Y estaba gordo Y dice la palabra Que ninguno Lo siguió Excepto Juan Juan era joven Imagínese usted Al apóstol Ahí va Rojo Como diciendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con peligro De que lo agarraran Los judíos Y le dieran matarile Pero él dijo No me importa Yo voy a investigar ¿Qué pasó Con el cuerpo Del señor? Y Juan Juan lo rebasó Es como si sale Es como si saliera René Corriendo Porque tienes Poquita más panza Que yo hermano ¿Has de cuenta Que sale René Y sale ¿Quién sabe? Alguien más joven Aquí El Jesse ¿Quién va a llegar Primero? Pero escuche bien Hermano Aunque Juan Era más joven Llega Y con ese respeto Con esa sensibilidad No entró Porque su carácter Le impedía Atropellar O traspasar Dijo Aquí me quedo yo Le gané Al apóstol Pero yo me quedo Aquí Dice que no entró Y Pedro No pidió permiso Pedro llegó No dice ahí Así dice que llegó Hoy ¿Qué pasó con el cuerpo? Y miró los lienzos Y todo Pero no creyó Dijo Quien sabe Qué pasó Pero ya De perdida Me aseguré Que no está Mire la mentalidad Hermano Pero Juan Dice que Juan Cuando una vez Que ya Pedro Entró Como que Juan Le reconocía Cierto liderazgo Cierto respeto Cierto Era sensible Juan Juan era el hombre Juan Era el discípulo Más sensible Aquí mismo Hay gente Más sensible Que otros Ni modo Ya les viene De Dios así Hay otros Atrabancados Pero son útiles Sí hermano Mire Cuando En una de las veces Que Cristo se manifestó Andaban pescando Ya después de la muerte Y resurrección Y ya se les había aparecido Y ya sabían Que había resucitado Pero Es que El evangelista Dice Estuvo apareciéndoseles Por espacio De cuarenta días Hablándoles Del reino De Dios Con pruebas Indudables O sea Un periodo De cuarenta días Se apareció Varias veces Y una de ellas Era cuando Estaban pescando Y llega el señor Eh amigo Amigos Tienen algo de comer Y Pedro Ni cuenta Se dio Hombre Hemos pescado Toda la noche Echen la red Nadie se daba cuenta Y cuando sacan Un montón de peces Nadie se daba cuenta Hasta que Juanito Dijo así Es el señor Léanlo en la Biblia Es el señor Y Pedro Soltó las redes Y se aventó Al agua Estaba Estaba acelerado siempre Como andaba sin camisa Y parece que los historiadores Dicen que andaba En paño Andaba desnudo Porque los 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 pescadores Pescaban desnudos Entonces Ese lo es señor Y como él era muy pudoroso Muy así Muy muy Escandaloso Se aventó al agua Entonces son formas de ser Pero me llama mucho la escritura Hermanos Me llama mucho la atención Cuando dice que Juanito Entró Y miró Y vio los lienzos aparte Y dice la Biblia Miró Y creyó El primero que creyó En la resurrección De los muertos Fue Juan Antes De ver al señor Su espíritu elevado Le permitió Apoderarse De la verdad De la resurrección Sin ver al señor Todavía no lo miraban Los dos se van Ya con la idea No está el cuerpo Pero Pedro Se va Consternado todavía Y Juan se va Con una fe Interna Todo lo que nos dijo Se levantó Aunque no decía nada Juanito Porque era muy sensible Era muy Pero ya adentro Había creído Al señor Hay gente aquí Que puede creer a Cristo Sin mucha evidencia Y hay otros que dicen Espéreme Llegan a la iglesia Y dicen Los estoy observando Chiquitos No, no, no me parece A ver, déjeme ver A ver si A ver si el pastor Es verdadero A ver si este es verdadero A ver que Está bien en cierto modo Hermano Que conozcas la gente Pero Pero de las verdades Del evangelio Deberías de apoderarte Sin pruebas Es por la fe Apoderarte De las verdades De Cristo Mire Se van los dos Llegan Llegan allá Se vuelven a encerrar Tenían miedo Pero aquella mujer Llorando Se quedó Llegó después Porque ella había ido a avisarles Pedro sale corriendo Juan lo rebasa Y la mujer obviamente llegó hasta el final Cuando ellos vuelven La mujer ya había llegado Y estaba llorando Y ella dijo Yo me quedo aquí Me quedo llorando aquí Porque a mí no me importa Que me maten No me importa Si me agarran No me interesa Nada Yo estoy tan agradecida De que Cristo Me haya liberado De los demonios Y no me interesa nada Y se quedó llorando Ahí En el sepulcro Y a esa mujer Que se quedó llorando Fue la primera Que se le aparece Cristo Y cuando se le aparece Cuando ella Cuando ella se asoma Mira a dos ángeles Que le dicen Luego sale Y se encuentra con el Señor Y ella estaba tan hermano Tan Conmovida Porque se habían llevado El cuerpo de su Señor Y sus hierbitas Se habían quedado ahí Y estaba como frustrada Se han llevado El cuerpo del Señor Cuando Jesucristo Le dice ¿A quién buscas? Ella pensó Que era el jardinero Y le dice Señor Si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo cargo Ustedes creen Que una mujer Puede cargar a un hombre Pero ¿Por qué habla así ella? ¿Por qué habla? ¿Por qué dice Yo lo cargo? Por el amor Que sentía por él Está hablando algo Que no puede hacer Pero está expresando Su La vemencia De su alma Dime dónde lo has dejado Y yo lo llevo Como diciendo Si me lo moviste No te voy a cansar Yo lo llevo Aunque no podía llevarlo Ahí está una mujer agradecida De haber sido liberada De haber sido sanada No importándole nada Y ni siquiera Estaba pensando en la resurrección Estaba pensando solamente En honrar el cuerpo de su Señor Que la había liberado Y entonces Yo no sé por qué Pero el Señor dice A esta me le aparezco A la primera Que se le aparece Es a una mujer agradecida De haber sido pecadora ¿No le parece excelente La personalidad de Cristo Jesús? ¿No le parece maravillosa La forma de pensar del Señor? La forma de ser Hermano A mí me hubiera gustado Que se le hubiera aparecido Juan A Pedro Pero se le aparece A una Mujer Que había sido De De la mala vida Pero perdonada Sanada Limpia Y agradecida Luego llega ella Ahora sí Ya con la Con el La solución Llega A donde están Todos reunidos He visto Al Señor Se me apareció Y dice la Biblia Pero muchos Dudaban De su relato Y entonces El Señor Se empieza a aparecer Pasa a vosotros Pero sucede Que Tomás Y aquí concluyo El mensaje Porque probablemente Tú estés en la condición De una María Bien agradecida Con el Señor Y no estás dudando De Dios Probablemente Tú seas un Atrabancado Que no entiende Las cosas Y andas pisoteando Los decinos De Dios Hasta que el Señor Te muestra las cosas Probablemente Seas un hombre Sensible Que entiende Las cosas De Dios Y por eso Dios te va a dar Grandes revelaciones Porque Juan Fue el único Apto para recibir El Apocalipsis Fue Juan No se lo podían dar A Pedro Ni a Jacobo Juan Recibió El Apocalipsis Por su condición Por su profundidad Y Tomás El más atrasado Yo no quiero decirles Yo no quiero decirles A nadie Aquí A nadie Usted es Tomás No Yo no sé Puede ser que sí Alguno sea Tomás Pero yo no sé Tú sabes En tu corazón Si eres sensible Si necesitas ver Si necesitas ver Para creer Pero el Señor Dice Me voy a aparecer Por cuarenta días Y en esos cuarenta días No estuvo Tomás Lo dijo el Señor El día número cuarenta Le voy a dar La última oportunidad A Tomás Como me gusta La personalidad Del Señor Que dijo Hasta el más atrasado Lo voy a ayudar Así que no te preocupes Hermano ¿Cuántos creen aquí Que Dios puede sanar El cáncer? Hay gente que dirá No hermano Son cuentos Yo necesito ver ¿Cuántos creen Que el Señor Puede sanar el SIDA? Yo lo he visto Dos veces Pero yo no juzgo A la persona Que dice Pastor Se me hace que no Es pura psicología Hay hermanos Que cooperan Con la obra No digo aquí He sido pastor De tres iglesias Que me han dicho No pastor Está todo muy bien Pero yo lo veo Por el lado social Ayudar a la gente Pero ya Cuando usted dice Que Cristo sana Usted sabe Pastor Pues Verdad Yo no he visto nada Y les he dicho Pues con esa actitud Nunca vas a ver Nada ingrato Por eso Tomás Lo dejaron Hasta el último Porque Tomás Siempre andaba Dudando De todo Pero el Señor Lo amaba El Señor Lo amaba Tomás Era pesimista Lázaro murió ¿Qué dijo Tomás? Vamos a morirnos Con él Así dijo Mi amigo Lázaro es muerto Vamos Para morirnos También ya Era tremendo Y hay gente así Vamos a abrir obra No se va a poder Apenas estamos Construyendo aquí Y andan abriendo allá Y este ¿Quién es? Para que sea pastor ¿A poco van a poner A predicar al Jesse? ¿A poco van a poner A predicar a A este niño? ¿Quién es este niño? De todo duda De todo cuestiona Y sigue Sigue, sigue Allá anda En la obra Pero si ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué allá? ¿Por qué acá? Que dijo el Señor Yo los amo De todos modos A todos los amo A todos Los amo 40 días Apareciéndose Por la condición De cada cual Juanito dijo Yo miré los lienzos Yo no necesito nada Yo creo A la resurrección No dice que todos dudaban Dice Algunos Dudaban Porque Juan ya estaba seguro Yo no sé ¿Quién sería el otro? Que ya Probablemente Jacobo No dice más la Biblia Pero dice Cuando le mostró Las manos y los pies Dice Más algunos Dudaban No todos Pero dice Pero Tomás no estaba Pero el último día Antes de irse al cielo El Señor hubiera podido Irse al cielo ya Vámonos Hay el que pudo creer Pudo Pero dice el Señor Y el que no Se amoló Dijo el Señor Bueno Yo te escuché Cuando dijiste Tomás Ok Y cuando ya estaba Tomás ahí Pasa vosotros Ya ni les habló a los demás Era la lección Para Tomás Para que pasase De panzazo Al reino de los cielos Tomás Mete tu mano aquí Tócame La Biblia no dice Que metió la mano Ya Dice que cayó de rodillas Y dijo Señor mío Y Dios mío Ahí tenemos a un incrédulo Creyendo El Señor te está esperando Que creas Hay aquí jóvenes Universitarios Que hacen preguntas A ver pero Pero por qué esto Como cuando yo estaba En la preparatoria Hermanos Que la evolución Y que un chango Es tu abuelito Y tu tátara tátara Es una meba Una bacteria Del que salió del mar Y luego se hizo ballena Y la ballena Después Una ballena Se le ocurrió salir A la playa Y de tanto salir Se le cayeron Las aletas Y le salieron patitas Les enseñan puras mentiras Cuando el código genético De la ballena Es uno Y punto Las cromosomas De la ballena Es una Las cromosomas Del caballo Es otra Y no se pueden mezclar No vienen de un tronco común Son mentiras Pero el universitario Escucha Cuando la Biblia dice Dios hizo los cielos Y la tierra Según su género Y según su especie Bueno es lo que dice El código genético Pero hay veces Que se abrigan dudas En la mente En el corazón ¿Sabe qué hermano? Es válido No es bueno Aunque es válido Pero Cristo Jesús Te va a ayudar a ti Con la pobreza Con las dudas Que tengas En tu espíritu Y con esa forma De ser estorbona No me estoy quejando De aquí Estoy hablando general Que cuando dudas Lo vieron ¿Cuántos creen al Señor Hermano? Bien aventurado eres Bien aventurado Vamos a orar hermano Póngase de pie Sea como sea Tu carácter Sea como sea Pero tienes fe Y si tienes poca fe Dile al Señor Creo Señor Ayuda mi incredulidad Oramos por los muchachos Universitarios Oramos Por los hombres Por los Que todo Ponen en tela De dudas Señor Oramos Por el que no cree En el movimiento De tu espíritu Oramos Padre Santo Para que le sea Revelada la palabra Oramos Para que se abra El corazón Oramos Padre Santo Por ellos Porque tu palabra Dice Señor Que tu Oraste Por ellos No ruego Solamente Por estos Sino por los que Han de creer En ti Por la palabra De ellos Que la fe De tu pueblo Se fortalezca Aun Si viniera la persecución Y fuéramos Esparcidos Que la fe De tu pueblo Quede firme En cada corazón Si Señor Bendito seas Por si Y para siempre Te damos honra Gloria Alabanza En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.